Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME se informan de las condiciones del tiempo para el día 10, 11 y 12 de noviembre. De acuerdo a la imagen satelital a esta hora de la mañana, se puede observar poca nubosidad en la mayoría del territorio nacional, predominando un ambiente cálido y soleado. Con respecto al monitoreo de la temporada ciclónica, en el Océano Pacífico no se espera la formación de ciclones tropicales en los próximos días y en el Océano Atlántico se monitorea una área de posible formación ciclónica para la próxima semana. El mapa pronóstico acumulado de lluvia nos indica que para el día de hoy predominará un ambiente cálido soleado con ligeras posibilidades de lluvia principalmente en franja transversal del norte, Caribe, Petén y Boca Costa. La mayoría del territorio nacional un descenso en lluvias. Sin embargo, a partir de mañana 11 y 12 se espera que los acumulados de lluvia incrementen principalmente en las regiones del norte, en lo que es franja transversal del norte, Izabal, Petén y parte del tiplano central. El mapa pronóstico de temperaturas máximas nos indica que las mayores temperaturas alcanzadas hacia el mediodía serán principalmente en costa sur y que para este fin de semana se continúa un descenso en temperaturas en horas de la madrugada y amanecer, por lo que se recomienda a la población principalmente de occidente abrigarse de la mejor manera. Así también algunas áreas de altiplano central.